La tarde de este lunes, elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, lograron el decomiso de un importante arsenal, en Teocaltiche Jalisco. De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron cuando los oficiales realizaban recorridos de vigilancia, en un poblado cercano a Teocaltiche, en donde escucharon detonaciones de arma de fuego. En la indagatoria de su procedencia, los oficiales localizaron vehículos abandonados que llamaron su atención, ya que al menos uno tenía orificios causados por proyectiles. Finalmente, tras una revisión, en el lugar se decomisaron cinco vehículos, trece armas largas, algunas de ellas tipo AK-47, ocho artefactos explosivos, entre ellos granadas, 84 cargadores, así como una gran cantidad de chalecos antibalas y cartuchos útiles del armamento incautado. Entre lo asegurado también se encuentra un fusil, tipo Barret calibre 50. Cabe destacar que la zona es dominada por el cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias. Gracias. Gracias.